Más de 150 trabajadores que elaboraron en la administración del exalcalde de la CEIBA, Carlos Aguilar, fueron censados hoy lunes por miembros del sindicato de trabajadores. Quieren buscar contener un monto real de la deuda que mantiene la municipalidad ceibeña por concepto de derechos laborales y salarios atrasados. Nosotros avisamos que al final de esta semana, por el viernes, creo que estaríamos ya terminando lo que es el censo y comenzando ya a computarizar dentro de nuestro sistema el por cuanto general. Es decir, especificado cuánto en concepto de aguinaldo, cuánto en concepto de catorceado y cuánto en concepto de salario. Y por consiguiente, pues hacer una valoración total de lo que la municipalidad nos adeuda a todos los trabajadores. ¿Usted maneja un monto? ¿Cuánto podría ser todo el empleado? Mire, nosotros avisamos que andábamos arriba de los 20, 23 millones de rentillas, pero con algunos pagos que se han hecho, creo que redundamos por ahí. Sería irresponsable darle una cifra en estos momentos, pero sí la mayoría de trabajadores que han venido a dar el por cuanto de lo que la empleada de la deuda pasa a unos de 100 mil, 106, 160 hasta 180 mil empiras. Don Carlos Alberto Artiega, un empleado del departamento de Amazán, continúa esperando que algún día la alcaldía les cancela los salarios atrasados como aguinaldo, catorceado y vacaciones, ya que la situación financiera para su familia cada día va más afectando directamente. Las gestiones que están haciendo. ¿Qué le quedaron debiéndose en la amistad de Carlos Aguilar? Me quedaron debiéndose cuatro meses, los cinco aguinaldo, cinco catorceavos, todo eso lo han quedado debiéndose. Ya cayéndole ese dinerito, usted sabe que sale de todas las deudas que uno tiene, porque nosotros pasamos endeudados, porque cuando los salarios son atrasados tenemos que quitar pistos prestados. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en la municipalidad? Tengo siete años. ¿Y qué área? Ocho de ocho, ahorita en un área de Amazán. Dichas acciones de rastrear a cada uno de los colaboradores que prestó el servicio en la administración pasada se debe que no se tiene una cifra real del total a pagar a más de 200 trabajadores que piden sus pagos a gritos. Los meses adoptados, estamos hablando de la planilla de campo, son cuatro meses y medio, y la planilla permanente son cinco meses y medio. Y también los aguinaldo y catorceavos a partir del año 2012 a la fecha. Para Telenoticias informó, seguí en cámaras Humberto López.